What's Karimaskan with the Zagafed Gazzone, with the Nicky Jam, with the kickin' flow, the lyrics, all beats. Si no te tengo a mi lado mi Corazon me duele al saber que tu no me amas. Díme لل que por favor te pierdas de mi, permitas quersere tu calor, me mata la soledad. Ve por favor te pierdas de mi, de mi te pierdas. No tiene truly color me mata la soledad. No tiene truly color, me mata la soledad, lo que me dóe y me dóe y szerra cué 사용 tu ¿Por qué me da? Me dóe y me dóe. Decirte la verdad. Hoy habla delaoka y yo aceptan la realidad. Yo me presió el fin de ti de preciosidad. Yo me cambac �inó mi fe con seriedad, yo me abuba el ninja en mi. Una triada, me equivoqué, me equivoqué Al saber la verdad, tú fingí Me pagaste con tu maldad Me equivoqué, me equivoqué Al saber la verdad, tú fingí Me pagaste con tu maldad Es que me duele el corazón A mí me duele al saber que tú no me amas Y me quieres que me duele El corazón a mí me duele al saber Que tú no me amas y me quieres Me castigaste sin ninguna consideración Y ahora sufro por ti una gran frustración Me castigaste sin ninguna consideración Y ahora sufro por ti una gran frustración De amor por fantasía fue algo que se hizo Y todo comenzó en un buen inicio Para cambiar el tiempo que metes Tráticamente al saber que me tratabas indiferentemente Para cambiar el tiempo que metes Tráticamente al saber que me tratabas indiferentemente Me duele el corazón a mí me duele Al saber que tú no me amas y me quieres Que me duele el corazón a mí me duele Al saber que tú no me amas y me quieres Yo me divuelta, de clase de persona Eres tú más decepciona Tu forma de ser tu actitud Yo me divuelta Mi clase de persona eres tú Me decepciona Tu forma de ser tu actitud Por favor te pierdas De mí, de mí, de piedad No tener tu calor Me mata la soledad Por favor te pierdas De mí, de mí, de piedad No tener tu calor Me mata la soledad Porque me duele, me duele, me duele La cita es la vela Porque me duele, me duele, me duele Acépte la realidad Me alicione de ti, de tu preciosidad Me alicione de ti, de tu preciosidad Me desnueve que no te hablaba con seriedad Yo la tapa en tu rostro una frieta Me equivoqué, me equivoqué Al saber la verdad Me fingí y me pagaste con tu maldad Me equivoqué, me equivoqué Al saber la verdad Me fingí y me pagaste con tu maldad Y ahora tú me dices que no quieres más jugar Y ahora tú me dices que no quieres más jugar Y ahora con mi corazón está a punto de llorar Solamente tú eres mi reina Solamente desde que yo soy capaz De bajar el hielo o la luna Sin ver alguna Ya ves cómo me pagas Ya me tienes en ayunas Soy un puerto de otro hombre Voy por otro hombre Pero cuesta de veras Tú y a otro no encontrarás Soy un puerto de otro hombre Voy por otro hombre Pero cuesta de veras Tú y a otro no encontrarás 10 de la mañana para tu casa es que voy 9 de la noche en el trabajo estoy Y de que tengo otra De que tengo otra Yo no tengo casi tiempo para tocarme ni las penas Mire esa muchacha no la quiero tener Si la tengo a mi lado yo la voy a vencer Si se mata conmigo ahora yo la voy a pagar Porque yo soy un gran generada Por eso mire esa muchacha no la quiero tener Si la tengo a mi lado yo la voy a vencer Así que escúchalo ahora mismo que la voy a pagar Porque yo soy un gran generada Si la tengo a mi lado yo la voy a pagar